Radio AMLO TV AMLO Radio AMLO TV AMLO Radio AMLO TV AMLO TV AMLO TV AMLO TV AMLO Radio AMLO TV 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 Porque pues ahora sí que para los creyentes es una celebración que hayan ido al cielo, pero pues verdaderamente yo creo que eso es un dolor tan hondo que probablemente se pueda aprender a vivir con él, pero es una herida que yo estoy segura que jamás va a cerrarse. Tienes toda la razón Betty, además hay que mencionar que esta es una cicatriz dolorosa para todo el país, para todo el país. Bueno, en el mundo entero hubo réplicas de esta situación, cartas de apoyo, menciones, la incredulidad absoluta de no entender qué fue lo que pasó ahí y cómo era posible que estuviese ocurriendo en una guardería donde se supone que deben estar los mayores cuidados puesto que estos seres son indefensos absolutamente. Entonces es una cicatriz que tendremos todos los mexicanos por todos los siglos, porque no se va a borrar esto, se va a ir de generación en generación y va a ir avanzando, evolucionando, sí, pero son esas cosas dolorosas que no se pierden en la historia, al contrario, la marcan de una manera muy triste. Sí, nos marcan y además también yo creo que son eventos tan fuertes, tan impactantes que la parte buena es que de alguna manera hermanan a mucha gente con los papás, con los deudos y a pesar de que nosotros no conocimos a los bebés físicamente, yo los siento como míos, ahorita aquí que están los papás, créanme y de corazón se los digo, sus hijos también son mis hijos, yo nunca he sido mamá, pero verdaderamente es algo que me duele y he derramado lágrimas y la mayoría de la gente que me conoce, siempre la guardería BC ha sido una constante porque verdaderamente no están solos y aquí les abrimos nuevamente las puertas y los micrófonos en el momento que quieran, incluso si tuviera que hacerse un programa extraordinario que no correspondiera con el horario o algo, nosotros vemos la manera de que esas cámaras les den la imagen y los micrófonos les den voz, porque verdaderamente es importante escucharlos. Vamos a presentar, si estás de acuerdo mi querida Betty, quiénes son nuestros invitados esta noche aquí en Radio AMLO, hay un grupo que se conformó a raíz de este desgraciado accidente, en esta situación tan triste, que se llama Grupo Manos Unidas ABC Guardería, tenemos a la señora Mayra Valle, buenas noches, es la mamá de Ian Isaac, él tenía tres años, cinco meses, está también el señor Germán León, papá de Germán Paul, buenas noches señores, Germán Paul tenía cuatro años cumplidos y hay que mencionar que él cumplió estos años dos días antes del incendio y está también acompañándonos el licenciado Gabriel Alvarado, que es el representante legal de este grupo y quien ha estado pues luchando con ellos en las instancias, las diferentes instancias de gobierno, tanto federales como estatales para dilucidar qué es lo que está pasando, qué pasó en ese momento, qué responsabilidades se tienen y cuál es la situación con la cual los gobiernos están tratando de apoyar a aquellos que lo están haciendo, a los padres, a los hermanos, a los niños sobrevivientes en este caso, pero también está tratando de luchar por encontrar qué fue lo que pasó y darle justicia a quien la merece. Perdón Tito, también quiero nada más aclararle a nuestro auditorio, estamos esperando a dos personas más que también están involucrados, en este asunto de la guardería BC, se los aviso porque si de pronto ven que hay movimiento, no piensen que va a haber un corte, nosotros vamos a seguir con la emisión, pero esperamos que el tráfico ceda un poquito, estamos en la Ciudad de México, les agradecemos mucho porque todos ustedes vienen desde Hermosillo, Sonora, estamos transmitiendo desde el Distrito Federal, y bueno es un logro, nosotros desgraciadamente no contamos con los recursos para poder producir el programa desde los lugares donde están, entonces les agradecemos profundamente su tiempo y que hayan venido a estar con nosotros y compartir con todo el auditorio de Radio AMLO todas sus experiencias. Bien, y además lo vamos a repetir dos veces ahorita al inicio y al final lo haremos nuevamente, el día domingo, este domingo va a haber una marcha del Zócalo al Ángel de la Independencia a las 5 de la tarde, Carreo a las Vacías, Movimiento del 5 de Julio, de Junio, todos les comento, este tipo de manifestaciones que se están dando en la Ciudad de México y en el país entero son importantes porque en muchas ocasiones no nos enteramos por estratos sociales, entonces cuando ya se ha generado con estos amigos de jóvenes del 132, en fin, todas estas marchas que hablan de lo que necesita el pueblo, debemos apoyarlos, debemos apoyarlos porque están diciendo algo que nos puede ocurrir a nosotros mismos, ya les ocurrió a ellos y es dolorosísimo, pero lo más importante, la solidaridad del pueblo, que siempre ha sido la misma, que siempre hemos estado en todas las luchas, no de ahorita, de todos los siglos, debemos llevarla a su máxima expresión porque este es un hecho doloroso y es una cicatriz que se nos va a quedar a todos los mexicanos y para curar las heridas lo único que nos queda es la solidaridad, increíblemente. Y además también reconocer que este Movimiento del 5 de Junio, independientemente de su lucha, también ha tenido grandes logros a nivel legislativo, porque desgraciadamente por lo que ocurrió en la guardería ABC, se acaba de aprobar una ley en función de la protección a todos los menores, entonces los hijos de las personas de nuestro auditorio van a estar ya protegidas por esta ley. Entonces es muy valioso porque es una lucha importante por la vulnerabilidad en la que se encontraban nuestros niños mexicanos. Ahora, lo triste de esto es, qué bueno que se haya logrado, pero todos suponíamos que estaban seguros, todos suponíamos que no había necesidad de crear leyes nuevas, puesto que la ley en el papel decía que la protección al menor era total. Y es un derecho. Y nos damos cuenta que no. Bueno, pues vamos a platicar con ellos, si estás de acuerdo mi querida Betty. Sean bienvenidos a este programa de Radio AMLO. Los saludamos con el corazón. Muchas gracias. Pues bueno, para mí, yo creo que lo más importante y la pregunta obligada es, ¿Cómo era su vida antes del 5 de junio de 2009? ¿Qué pasaba en sus casas? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? Bueno, en mi caso particular, pues era una vida normal, aunque muy felices en el caso, te digo, de nosotros, como después de 5 años de tratamiento, logramos por fin que mi esposa embarazara y pues estamos felices con la llegada de Germán Paul. Él fue un niño muy cariñoso. Muy deseado. Muy alegre, sí, muy deseado, claro. Y pues es, aunque con carencias y todo lo que tú quieras, pero pues trabajando los dos y todo, o sea, salimos adelante y pues estábamos más que contentos después de tanto tiempo de haberlo intentado hasta que por fin llegó a nuestras vidas. A partir de ahí, pues ya un cambio total, total, completamente. ¿Cómo era Germán Paul? Bueno, él era pues un niño muy, muy inteligente, era un niño muy inquieto como todos y muy cariñoso, era muy cariñoso. En todo momento, pues nos decía, papá te amo, mamá te amo. Y pues nos llenaba de alegría, ¿no? Y este, él iba mucho con nosotros, bueno conmigo, a mi trabajo. Yo tengo un trabajo donde uso mucho computadores y todo y le gustaba a él mucho estar ahí. Compartíamos mucho, mucho tiempo juntos ahí en mi trabajo porque a él le gustaba ir, quería ir ahí, ahí estaba siempre. Y pues ya cuando había tiempo libre, pues salíamos, ya sea de compras o a pasear. Muy felices, muy felices. Sí, la alegría del hogar, el pequeño. Ahora, aquí hay cosas fundamentales. En el momento que ustedes deciden inscribir a Germán Paul en la guardería ABC, supongo que el niño estaba muy contento de ir a la escuela y conocer a otros compañeritos. ¿Cuál era su reacción para con ustedes? ¿Cómo platicaba al tener él ya cuatro años cumplidos? Me imagino que ya la conversación era mucho más clara con ustedes, ¿no? Los bebés pequeños pues a lo mejor reciben la mamila y el gusto. Pero, ¿qué decía Germán? Sí, pues él estaba desde muy bebé en una guardería, en otra guardería. Ya después cuando tuvimos la oportunidad de inscribirlo en esa guardería en la ABC, porque nos quedaba más fácil para poder pasar por él, estaba muy cerca del trabajo, muy cerca de la casa. Y ahí estuvo ya pues más de tres años en esa guardería. Entonces ya, pues él ya cuando estaba, ya tenía muchos amiguitos, diario nos contaba lo que hacía. Claro. Nos enseñaba los colores, las frutas, palabras en inglés. Lo que depende. Inclusive los semáforos. A mí me regañaba a pastel rojo, no puedes pasar. O me decía, está en verde, vamos. Esos cinturones, me decía, ¿qué pone ese cinturón? O sea, estaba muy bien, muy bien educado, de lo que sea, cada quien ahí en la guardería le daba muy buena educación. Digamos que entonces la guardería ABC en el aspecto pedagógico y didáctico cumplía con todos los requerimientos. Sí, sí. Buenos maestros. Muy buenos maestros, sí. De hecho, a mí me sorprendía todos los días con las cosas que aprendía. Y él era muy inteligente. Claro, claro. Pues, a ver, vamos a platicar un poquito también con Mayra. Tres años, cinco meses, el pequeño Ian, Isaac, un niño que también entra a esta guardería por cercanía a la casa, por facilidad para ustedes, para poderse desplazar y estar al pendiente de él. ¿Esa era la razón fundamental de estar en la guardería ABC en cuanto a ustedes como papás? Así es, él ingresó ahí a los 46 días de haber nacido. Pequeño. Sí, de pequeño. Tuve a mis hijos, fueron la primera generación, el hijo mayor de 14 años que tengo. Fue la primera generación de la guardería ABC cuando se recién inició. Pues, más por eso yo tenía la confianza de tenerlo ahí, ¿verdad? Porque tuve a mis tres hijos ahí, uno de 14, el de 10, fueron las generaciones, las primeras generaciones ahí. Y mi hijo fue la última, desgraciadamente fue la última generación. Le encantaba ir a la guardería. Le encantaba porque era muy querido. Era muy querido, era un ángel, decían, la papá llaman, decían que no hay preferencias como las papás, pero se hacía notar las preferencias malamente en las maestras, pero se hacía notar las preferencias por los niños. Y él era uno de esos, un niño consentido hasta por la señora a la cocina. Miren nada más. Niños muy inteligentes, obviamente todos los niños son despiertos, todos los niños siempre nos dan sorpresas maravillosas. Nuestros hijos siempre nos sorprenden cotidianamente. Pero sí era importante para mí y para nosotros el saber cómo era esta guardería ABC, porque de pronto se podría llevar hacia el extremo y decir que era nueva y que no. Ya tenía un periodo largo funcionando. Ya habían egresado niños de esta guardería y todo había fluido aparentemente bien, o bien, vamos a decirlo así, hasta que llega el momento de esta conflagración, que desgraciadamente empieza en otro lado, a un extremo, tengo entendido, y lleva a la tragedia de la guardería que era vecina. Entonces, era una guardería bien establecida, una guardería en la que ustedes tenían toda la confianza, con maestros que atendían adecuadamente a sus niños y con una, digamos, una visión hacia el exterior de una buena escuela. Es lo que teníamos ahí, ¿no? Aparentemente, como dices, aparentemente la guardería a la vista de los padres, pues estaba bien, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Más porque me lo trataban de primera, porque era muy consentido, era el que se comía hasta tres charolas a la hora de la comida, aunque no debería, pero se las daban escondidas. Pero sí, aparentemente entraba uno y decía, pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito el ambiente, qué bonita está pintada, qué bonito se ve. desgraciadamente esa lona de circo que tenían colgada le daba colorido a la guardería pero no imaginábamos que iba a llegar esa lona a esta tragedia a llegar a que los niños sufrieran tantas quemaduras a raíz de esa lona que estaba colgando en el techo. A ver, vamos a entender la guardería BC tenía dentro del interior de la bodega para todo el auditorio que no está tan familiarizado con la infraestructura era una lona de poliuretano, era el famoso techo de poliuretano que al momento de la conflagración, ¿esa lona cubría todo? ¿o cómo es? No, 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 en la parte superior Era una lona a lona Esa era para darle vista nada más al partecito de jugador ¿es la que se cayó, la que se derrite o qué pasó? Se derrite el techo lo que era esto era una ¿cómo se llama? una nave industrial que a su alrededor era pura nada más material de bloc Ok Pero los techos eran arriba, arriba era una lámina siguiente era este un aislante para el calor después de ese venía la lona para darle una decoración un algo La lona era para simular que era un circo era el interior de un circo ¿no era el techo? No El techo era Era una decoración que simulaba el interior de un circo Ok Esto es para darnos una idea de cómo era este espacio era una bodega digamos de así una gran nave una gran nave industrial a la que se le colocó para evitar el calor excesivo que hay allá en el norte el poliuretano daba un poco de frescura pero aparte para vestir se le puso una lona bueno ahí estamos viendo ya problemas problemas serios porque aunque sea para vestirlo se tendría que haber pensado que fuese una lona que no se quemase con facilidad que tuviera retardadores les dicen nosotros en el teatro usamos mucho en los telones estos materiales que se retardan o sea que no tiene tiempo una hora para salir de un lugar cuando empieza a quemarse algo pero bueno de esta manera nos damos cuenta que entonces la cuestión de la docencia la cuestión de los maestros de aquellos que cuidaban y todo no era mala o sea simple y sencillamente iba día con día evolucionando el niño Ahora quizá lo que estuvo mal era la falta de preparación a la hora de responder era un siniestro porque también hay que pensar que en un momento de una contingencia lo primero que debe uno de preservar de quien tienes que preservar la seguridad es de los niños y en este caso eran bebés o sea que uno tiene que prever por lo menos tener al personal mínimo suficiente para un caso de evacuación o de cualquier cosa ahora cerca de la guardería había una gasolinería entonces dice uno bueno simplemente ya por el hecho de tener una gasolinería al lado pues ya tienes tú que pensar yo no había enterado al costado enseguida una vulcanizadora entonces como que la probabilidad de que eso se pudiera incendiar era muy alta tienes toda la razón fíjate que yo menciono esto porque estamos viendo que pasaba al interior y en el momento que tú tocas que es muy válido este asunto de la falta de entrenamiento de aquellos que cuidaban a los bebés o sea la cuestión de la docencia iba bien pero en la cuestión nos dimos cuenta por desgracia hasta ese momento el cuidado y la atención que deberían de tener los niños en caso de alguna emergencia de cualquier índole cualquier broncoaspiración una caída la rodilla a lo mejor no había los elementos adecuados y ahí nos vamos dando cuenta que de pronto confiamos demasiado en las personas que están a nuestro lado sin saber si tienen esta forma de entender o de saber cómo sacar a los niños rápidamente si las puertas de emergencia están adecuadas etcétera etcétera a mí perdón simplemente me llaman poderosamente la atención que este evento haya ocurrido a la hora de la siesta y que no hubiera habido un profesor o una profesora o un encargado o un prefecto alguien vigilando el sueño de los bebés porque aunque tuvieran tres años si acababan de comer y los estás durmiendo puede haber un eructo puede haber algo que pudiera provocar una broncoaspiración o sea de ninguna manera es posible me entra a mí en la cabeza que los niños estuvieran durmiendo solos y más esa cantidad porque oye si hay un adulto mínimo si empieza la humareda pues pegas un grito así es o sea me parece absurdo eso quiere decir que los bebés estaban solos algunas salas no nada más estaban solos sino que estaba cerrada la puerta es porque una una bebé no me acuerdo su nombre que vivió se acuerda cuando quiso salir y le quemaba la la perilla de la puerta y estaba asegurada no solo estaban solos sino que estaban encerrados con llave claro aquí haciendo este resumen quisimos ir de la parte interior hacia el exterior que finalmente nos va a llevar a toda esta circunstancia licenciado Gabriel Alvarado usted que ha estado tan tan cercano a todo este manejo legal y también social vamos a decirlo así de lo que ocurrió después de este terrible accidente nos podría dar un poco de luz alrededor de cuál fue la respuesta en el primer momento de las autoridades tanto estatales como federales que me imagino que las estatales en primera instancia porque son las cercanas o no sé si municipio o algo pero de ahí cómo se fue cómo fue evolucionando y a qué velocidad porque sabemos que algunas maestras trataron de ayudar a sacar a los bebés hubo una persona que yo recuerdo en las imágenes de televisión que chocaba su camioneta constantemente contra los muros para tratar de abrir pero seguía siendo el pueblo seguía siendo el vecino seguían siendo estas personas que rodeaban qué pasó con el gobierno licenciado por favor pues el gobierno en principio como que no funcionó como en todas las tragedias nacionales finalmente y como continuamente lo acabas de mencionar ahí fue la ciudadanía la población la gente los vecinos de ahí los que se percataron de lo que estaba ocurriendo en el caso particular de este muchacho que mencioné de la camioneta pues contra su propia vida porque él se pudo ver roto el cuello y ahí fallecer alcanzó a hacer dos huecos por lo que empezó a salir a desahogar el humo de tal manera que si él no hubiera logrado alcanzar esa esa horadar la pared de esa manera quizá la magnitud de la tragedia todavía hubiera sido de mayores proporciones ¿no? y este tardaron varios minutos en llegar los cuerpos de rescate llámese bomberos cruz roja los primeros en llegar fueron policías policías municipales posteriormente policías estatales de acuerdo a los reportes que están ahí ahora licenciado yo tenía noticia de que los policías obstaculizaron los servicios la evacuación la evacuación incluso yo leí que en un momento ha dado alguien de la población civil y esto es muy grave o sea que alguien quiso entrar y lo amenazó con una pistola para evitar que entraran también hubo obstáculo a la hora de que ustedes se enteraron que los bebés habían fallecido creo que salen las noticias yo lo veo en el noticiario de las 10 de la noche y ustedes se enteran creo que 3 o 4 horas después de que había bebés muertos se oculta la información o sea es que es el incendio y todo ahora sí que todos esos daños colaterales que fueron engrandeciendo la tragedia y que no es cuestión de morbo pero sí es importante que la gente conozca porque ustedes vivieron un calvario ahí estuve presente o sea eso que el tema que tocas ahorita es de los más difícil para hablar pero te lo voy a contar porque yo lo viví estuve ahí minutos antes el incendio cuando yo venía de mi casa alrededor de 3 para las 10 digo 10 para las 3 de la tarde que iba me dirigía a mi trabajo es mi mi paso a mi ruta a mi trabajo vengo con mi compañera le digo oye le digo que está pasando le digo se está quemando en la llantera le dije y acercándonos ahí a la a la guardería le digo oye que está pasando yo creo que se están evacuando porque se está quemando la llantera pues vamos a pararlo para recoger al niño le digo me paro pero me paro en seco o sea dejo mi carro media calle asustada era mínima la gente que había todavía eran nada más los muchachos como dices tú los que estaban en un centro de rehabilitación a la vuelta los vecinos estaba ni una patrulla ni un bombero ni ni siquiera ni una ambulancia eran nada más civiles papás que otro papá las maestras histéricas afuera sin hacer nada nada más llorando sin hacer nada a un lado de mí estuvo Diana la directora y le dije ¿qué pasó? le dije ¿qué tienes? nada me decía pero estaba totalmente roja yo nunca me imaginé que ella se había quemado que había llegado a esas alturas de lesiones hasta que a los meses me la encuentro y veo que está toda herida de quemaduras graves y están a un lado de mí yo llego me paro le dije ¿qué está pasando? se está quemando la guardería quiero entrar entonces era la locura o sea el trauma de ver la gente entrar y salir entonces yo me confié que mi hijo iba a salir porque al momento que yo llego me paro la puerta de cristal dice no se puede abrir la puerta porque está forzada porque no hay ventilación y me dice sale un muchacho un vecino que es compañía de trabajo de mi marido me dice Mayra me dice no encuentro ahí no sé dónde está Mayra me dice y se estaba volviendo loco porque era amigo mío y a lo que entraba era ir a buscar a mi hijo porque sabía que su papá estaba trabajando fuera y yo estaba ahí parada cuando yo decido en eso llegó una patrulla cuando uno yo decido a entrar porque me estaba ganando la desesperación porque no sabía qué hacer yo veía pasar a los niños heridos en portadebes los tiraban en unas colchonetas heridos ya y se venían salir al mío y yo decía dónde está mi hijo dónde está mi hijo y no se veía cuando decía otra vez al policía usted no debe de entrar ahí no está permitido deje que otros lo hagan pero cómo le digo cómo voy a dejar que mi hijo se esté quemando ahí me di vuelta a la cocina empezó a llenar más de gente todavía nos dirigimos a la cocina por la parte de atrás era un mundo de llamas no te imaginas el mundo de llamas el montón de gente que estábamos alrededor de la cocina los señores queriendo sofocar el fuego inmenso que había con unos garrafones de agua como si los bomberos no llegaban los bomberos están cerca de ahí no sé un kilómetro o dos kilómetros de ahí está la la central de bomberos que está al lado sur de la ciudad donde está la guardería cuando salgo de la cocina ángel ángel yo creo que se llama ángel el muchacho el del picap es cuando está dándole a la pared llegan los bomberos y empiezan a golpear las paredes con marro con lo que encontraron papás no yo la mayoría era civil empiezan a subirlos a las patrullas porque no había ambulancias a carros particulares cuando veo a mi hijo que lo traen en brazos desmayado lo ubican lo suben a la patrulla se llenan a la patrulla y el niño dije yo me voy con él yo me voy con él yo no me puedo quedar aquí y me dijo no se puede subir como que no fregado no me subo le dije me monté de copiloto y ahí vamos en sentido hasta en sentido contrario por todo el boulevard tiempo después yo no supe que sucedió a raíz de ella yo me perdí me quedé en el hospital general donde llegó mi hijo me quedo yo en el área de trabajo social porque no de los nervios no se ve que hacía yo no se ve si mi hijo iba muerto iba desmayado esa era la pregunta tú como lo viste no lo alcancé ni tocar porque así como lo agarró el muchacho lo agarró y lo puso se lo dio a otra persona arriba el pick up me subo me entregan a un niño lesionado muy lesionado en el brazo lo llevaba yo pero lo que te voy ahí en el hospital general que mencioné es ahorita que nos estaban ocultando la muerte de nuestros hijos de cuántos iban fallecidos era la locura en los hospitales cuando sale una trabajadora social dice voy a sacar la ropa para que reconozcan a sus hijos si no sale la ropa para que vayan y los busquen en otros hospitales dice no pero cuando sale ella trae un cuaderno ahí y decía siete fallecidos y eran de los primeros que le han llegado es mi hijo es mi hijo pero no me dijo no dio no hombre no dio nada hasta el rato a la hora volvió a salir con la ropa a los niños y mi hijo no salía la ropa de mi hijo pasaron tres horas tres horas y media hasta que nos dejaron pasar a la sala de urgencias a reconocer los cuerpos o sea lo que hacían es volvernos más locos porque nos querían mandar de un hospital a otro a reconocer a los hijos porque era en unos casos fue imposible reconocerlos si incluso yo quiero decir que alguien que me dio su testimonio reconoció a su hija porque el domingo le había pintado las unguitas entonces la única parte visible era un dedito de uno de sus piecitos que traía ese ese barniz y ella también me dijo yo no podía creer que mi hija fuera eso o sea digo que terrible no nos gusta nosotros nosotros de ninguna forma pretendemos caer en el amarillismo pero este caso de verdad ha simbrado tanto y a veces las noticias ocultan tantas cosas déjeme decirle lo que estaba ocurriendo lo que ellos como Paz acaban de describir y que vivieron era en realidad una política de estado que se está implementando en esos momentos para evitar que la opinión pública conociera la magnitud de la tragedia que se estaba gestando en esos momentos ya que las principales autoridades del estado no se encontraban en el estado estaban en la ciudad de Phoenix el gobernador del estado el secretario de salud y todas las demás personas todo el gobierno del estado de Sonora no estaba en Hermosillo estaba en Phoenix había una comisión plenaria sonora Arizona entonces cuando se empezaron a tener conocimiento de eso creo yo que esto es lo que sucedió por lo que así se advirtió con lo que pasó era de que a ellos no se les iba a revelar la muerte de sus hijos hasta que no llegara el gobernador y hasta que dijera dígase ya lo que está pasando pero ahora es increíble que se haya dicho en los noticiarios de acá del DF y a los padres los trajeron ese estado de vulnerabilidad o sea es algo terrible antes de continuar Mayra Germán realmente les ofrecemos una disculpa porque remover estos recuerdos debe ser terrible a mí me duele me duele en el alma me parte el corazón escucharlos no estamos buscando generar en nuestros espectadores teleespectadores una cuestión en contra por el contrario lo que queremos preguntamos esto porque debemos estar muy conscientes que estamos en pañales en cuestiones de seguridad que realmente hay gobiernos que de pronto son tan insensibles que no no voltean a ver los errores quieren seguir adelante y seguir adelante esto cuando mencionan al licenciado pues es muy grave claro entendemos que ellos pues tienen obligaciones pero debe de haber siempre un mando al frente del gobierno si ellos van a estar fuera para atenderlos ahora puedo tratar de comprender que en un momento no se dieran los datos inmediatos porque seguramente para ellos también era un caos seguramente no sabían ni qué hacer lo demostraron otra vez el pueblo fue a ayudar con lo que pudo y como pudo con riesgo de su propia vida ustedes mismos me comentan que usted llevaba al bebé de otra mamá seguramente pues porque seguramente en ese instante todo el mundo quiso ayudar dentro de lo que pudo pero nos damos cuenta que nuestros gobiernos no atienden adecuadamente las cuestiones que son básicas lo primero que tenemos que cuidar es a nuestra infancia a nuestros niños porque son los ciudadanos del futuro después siguen los jóvenes y es evidente que tienen que seguir los jóvenes ahí hay una historia que comentábamos fuera del aire de un muchacho que es este Cayetano Cayetano que es un muchacho que estuvo ayudando es un muchacho de la calle con problemas de adicciones y bueno el muchacho sigue rodando porque nadie fue capaz de estas personas de gobierno de ayudarlo después de que él casi ofrenda su vida por los niños entonces yo les ofrezco y les ofrecemos una disculpa porque de verdad verlos llorar y escuchar con el alma destrozada este asunto a mí me apena me apena muchísimo me duele en el alma yo sabía que me iba a pegar fuerte esta entrevista pero no están solos o sea sabemos que la pérdida es irreparable pero vamos a luchar porque se creen las normas que necesita este país entero para que esta tragedia no se vuelva a dar sé que es muy triste decir no se vuelva a dar porque ya se dio pero yo creo que la lucha de ustedes va en ese camino o sea no vamos a recuperar a nuestros pequeñitos pero probablemente la piedra y el grano de arena enorme que están poniendo ustedes sirva para que en siguientes generaciones no vuelva a pasar esto pero también hay otro dato importante a la hora de que el licenciado habla respecto a ese ocultamiento del gobierno también hay que resaltar que Marcia Matilde Gómez del Campo es prima hermana de la primera dama o sea la Margarita Zavala está íntimamente relacionada con este caso vergonzoso que ella dijo es que hace mucho que no la veo no es cuestión de que la veas o no simple y sencillamente que hay aquí un pariente que por cierto fue exonerado de culpa o sea hay muchas cuestiones o sea es además de la de la relación de esa socia de la guardería hay que mencionar que los otros socios eran altos funcionarios en esos momentos del gobierno del estado eran subsecretarios es que aquí encontramos un acto vamos a decir una palabra fuerte pero es real de corrupción y criminal porque bueno yo hasta ese momento comento mi ignorancia me entero de esta subrogación de las guarderías y como se empieza a descubrir en ese momento que se dan a parientes a agentes muy cercanas pues como parte de una mafia que siempre da canonjías a los que son cercanos esto se tiene que acabar señores porque eso es lo que provoca estas desgracias o sea nosotros tenemos que ser profesionales en todo y los gobiernos al llegar a sentarse en la silla lo primero que deben de hacer es revisar todo porque no sabemos en qué condiciones van a recibir pero por ejemplo usted nos dice todo el gobierno estaba por allá perfecto y no hubo una cabeza aquí que fuese responsable la responsabilidad es directamente de ellos número dos estas personas que tienen parientes o que son influyentes pues deberían de salir y dar la cara y decir bueno yo hice esto y esto y esto y realmente cuide y si no lo hiciste pues es tu responsabilidad y tienes que pagar con lo que tienes que pagar que en este caso sería cárcel entonces es muy delicado estar tratando aquí muchos temas digo es el lado doloroso pero si no lo decimos abiertamente va a volver a ocurrir y eso no podemos permitir precisamente en uno de los principios que estableció el ministro Arturo Saldívar al proponer el dictamen señalaba un aspecto fundamental que es fundamental también para para este país México debe dejar de ser el país en el que todo pasa y al mismo tiempo nada pasa eso es lo que es básico o sea mientras no se pueda terminar con la impunidad no podemos vivir de otra manera y vamos a seguir enterrando a nuestros seres queridos yo recuerdo perfectamente el sismo del 85 el pueblo en pleno estuvo ahí y arriesgaron la vida algunos murieron rescatando a personas y el gobierno se tardó tres días en entrar y llegó con un pánico porque ya todo estaba hecho entonces creo que no hemos entendido o no hemos logrado hacer entender a nuestros gobiernos que se necesita mayor sensibilidad y que hay que ser objetivos por ejemplo en el gobierno del Distrito Federal si he visto que se ha buscado estar más cercano a la cuestión de los sismos estas cuestiones de emergencia pero hacia los estados se diluye y se va diluyendo y ustedes hasta el norte bueno vemos que era un gobierno vertical absolutamente vertical sin ninguna sensibilidad y que en el momento que ocurrió esta terrible terrible desgracia dolorosa tragedia no movió un dedo o sea simple y sencillamente bueno vamos a ver y que se deslinde y siguen pasando los días siguen pasando los días hay niños que siguen en tratamiento aparte de ustedes papás sabemos que están en tratamiento psicológico psiquiátrico etcétera pero hay bebés que están todavía en el hospital atendiendo las quemaduras y los pulmones o sea sabemos que hay problemas pulmonares y que se está hablando incluso de problemas para toda su vida entonces si no empujamos juntos mi querida Betty queridos amigos si no empujamos juntos el decirle al gobierno tu obligación es cuidarnos porque por eso quieres llegar a esa silla por eso quieres sentarte en este cargo si no lo logramos atenderlo van a seguir ocurriendo también si esperemos que no sí y justamente también hay que señalar que esa lentitud fue también en el caso de niños que estaban quemados y que por ejemplo Virginia Lembeth ya tenía aviones de la fundación y se obstaculizó que viajaran uno de los casos también que yo tuve en la entrevista anterior era precisamente la mamá de una de las niñas que no muere en el incendio muere dos o tres semanas después porque ya se había infectado entre una bacteria o sea no murió por las quemaduras sino murió por la negligencia del seguro que la trasladaron de un hospital que a Guadalajara es que fue todo un caos fue un caos absoluto esa falta de preparación esa falta de eficacia y esa gente que siempre obstaculiza si a lo mejor por una terrible ignorancia pero no tiene que estar ahí pero oye si tienes aquí la herramienta sácala o sea en ese momento olvídate de cualquier otra cosa y Virginia que además lo estaba haciendo de corazón porque ella sufrió ese mismo caso y además lo estaba diciendo el tiempo es básico si, si, si nos falta nos falta mucho mi querida Betty y de verdad a mí me está doliendo mucho esta entrevista estos comentarios porque sé que no podemos hacer ya nada por estos bebitos ni por ustedes por llenar ese vacío tan terrible pero sé que están dando ustedes un paso tan valiente tan importante de seguir con la estafeta no nada más pidiendo justicia sino sembrando esa semilla que necesitamos en este país de solidaridad de amor y de decir señores está bien que quieran llegar al gobierno pero háganlo bien por favor háganlo bien ahorita que mencionas eso de llegar al gobierno y sentarse en una silla verdad para nada más decir yo soy el gobernador ejercer poder pero un poder mal manejado insensible como fue la la administración de Eduardo Burs muy insensible pocas palabras es un desgraciado y en la otra se le dijo claramente al señor gobernador que está actualmente ahorita en sonar Guillermo Padrés que si sabía porque estaba sentado en esa silla que como había llegado al poder como había llegado ahora a ser gobernador fue a costillas de la tragedia de la OMSI y que hasta la fecha aún sigue siendo indiferente igual que la administración pasada donde dice que va de la mano con los padres de la guardería de C pero la espalda totalmente a un lado de nosotros nos ha ignorado nos ha humillado no últimamente que hizo con los padres de la guardería de C los tomaron presos por protestar por protestar tres días o cuatro o sea por qué llegar o sea esas son consecuencias de qué de la indiferencia del gobierno hacia los padres de la guardería por qué esperar a que lleguemos a cosas más graves nos deja un truco de grafitear llegar a otros actos o sea más violentos por qué esperar que nos convertamos a lo que son ellos unos desgraciados nosotros no somos eso somos unos padres dolidos que pedimos justicia no venimos aquí a querer este tomar la la venganza por nuestra propia mano no ojalá pudiera tuviéramos el valor no tenemos bueno en mi caso yo no tengo el valor de decir voy a agarrar y los voy a matar porque no es cierto porque yo no me voy a convertir en lo que son ellos claro yo lo que quiero es justicia para mi hijo y vivir una vida dentro de lo que cabe normal vivir con lo que tengo con mis hijos con mi marido y mi familia y dejar que Dios ojalá ni se apedera de ellos yo no pido que se apedera de ellos ojalá se pudra en el infierno porque es lo que merecen este llamado que usted hace creo que debemos unirnos a él o sea debemos decirle señores que van a gobernar porque viene el cambio ahorita tiene un cambio muy importante en este país a nivel federal a nivel estatal en algunos lugares yo creo que es muy importante subrayar esto y no bajar la guardia en ningún momento de decirles señores ustedes llegan porque nosotros votamos por ustedes primero segundo porque suponemos que saben lo que están haciendo y que se van a sentar en su lugar no a la corrupción sino a atender a la ciudadanía para que este país salga adelante entonces yo creo que es muy valiente por parte de ustedes seguir con esta lucha sabemos que no la van a detener sabemos que no tienen el lado que ellos tienen de frialdad y de matas lo sabemos pero nosotros todos como sociedad debemos estar con ustedes unidos para obligarlos para exigirles que cumplan lo que tienen que cumplir con nosotros porque para eso se supone que llegan a la silla pero eso lo más importante que aquí se está señalando es que debe de ser la ciudadanía quien tome la responsabilidad de hacerlos conscientes claro de su compromiso y como hemos dicho muchas veces tenemos que dejar de ser simples habitantes de un país para transformarnos en personas en ciudadanos que verdaderamente muevan y muevan hacia lo positivo porque desgraciadamente aquí los niños fueron víctimas víctimas inocentes de actos negligentes que desgraciadamente la gente que está sentada en el poder está cometiendo una negligencia peor porque los ignora los golpea porque incluso Pati Duarte una de las mamás de Andrés Alonso fue golpeada imagínate Tito que un comandante de la policía a pesar de que sea tan estúpido porque yo realmente a mí cuando lo empecé a leer me ofendió porque dices ¿cómo un hombre va a atacar a una mujer? por mucho que a ti te den la orden caramba debes de tener un poco de sensibilidad ahora el señor el comandante de la policía la golpeó en la cara acaba de cumplir porque además les están quitando la manta porque todavía no se construye el memorial que es muy merecido hace poco se hizo un monumento un tubo que verdaderamente a mí me parece una ridiculez o sea para eso si hay presupuesto y no hay presupuesto para hacer un memorial digno para recordar a estos niños o sea es que son muchas cosas como que indignas ofenden a mí me ofenden y me cuesta trabajo verdaderamente entender que en un país como México ocurren estas cosas se pasen por alto yo no me imagino no sé si hubiera ocurrido la tragedia la guardería a veces en un país como Irlanda en un país como España en un país como Francia yo estoy segura que hubieran caído cabeza pero ni siquiera se hubieran esperado averiguar o sea desde el momento destituyen y aquí por Dios parece hasta que se aplaude es increíble ¿en qué parte vamos licenciado ya en esta cuestión legal? porque esto pues se ha llevado un camino ya de tres años sí tres años en estos tres años encontramos que hay varios procesos penales son federales están alrededor de 28 personas sujetas a ese proceso están los dueños de la guardería empleados de la delegación sonora del IMSS de ello la defensa de Juan Molinar Orcasitas es hacer recaer todo el peso y toda la responsabilidad del hecho en el delegado Arturo César Leiva Lizárraga y decir que de ahí no permea hacia los mandos superiores que él debe de asumir y el grupo de coordinadoras de zona de la guardería que son las que aún permanecen privadas de su libertad son mujeres lamentablemente por esto es de ellos son mujeres y este señor mayor de 70 años los únicos que se encuentran privados que es una injusticia también porque se supone que la cabeza debe de tener la responsabilidad directa así es y no solamente porque se haya limitado a suscribir el documento porque también es otro argumento que utiliza en su defensa yo nada más me limité a firmarlo porque si estaba sino porque allí había una línea que muy bien la señaló el ministro Oturo Saldiva de cómo él debió de haberse censurado para poder haber autorizado un contrato de esa naturaleza sobre todo el monto económico que implicaba forzarse necesariamente de que estaba en condiciones de o por lo contrario no haberlo firmado está muy claro y bueno van a continuar obviamente con esta lucha tanto a nivel social o a nivel civil y jurídico jurídico que 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 está viendo usted a futuro venimos a un cambio de gobierno tanto federal en algunos casos estatal cómo siente usted que va avanzando esto procederá o sea los magistrados llevarán más allá de las elecciones este caso pues yo pienso que dependerá de la persona que ocupe la silla presidencial finalmente bueno pues eso muy complicado yo también les quisiera preguntar antes de terminar el programa este si ustedes tuvieron tiempo de vivir un duelo o a partir de la muerte de su hijo qué ocurre o sea salen a las calles en qué momento ustedes toman conciencia de que no se trató de un accidente sino un acto que fue una cadena de negligencias porque realmente quizá en el momento de la pérdida primero hay una negación o sea uno no puede creer que esto ha ocurrido o sea cómo 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 ocurrió con ustedes por ejemplo bueno en el caso particular yo pienso que mucho más afectada todavía fue mi esposa como madre y ella sí tardó días en aceptar en aceptar que ya no estaba con nosotros Germán Pabul ella yo creo inclusive antes de tratarse psicológicamente pensaba que en cualquier momento iba a entrar por alguna parte o a la vuelta de una esquina lo iba a ver en el cuarto sí 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 fue muy difícil y este pues entre que pues tratando de saber qué pasó principalmente por qué ocurrió cómo de dónde pasó todo eso y todas esas dudas en su cabeza entonces él no poder dormir fueron muchas cosas muy 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 frustrantes muy desesperantes muy o sea es una inquietud que no no te deja dormir simplemente pues fueron unos días muy muy difíciles siguen siéndolo aún pero pues ya con el recurso del tiempo pues y con pues los tratamientos terapias pues ya hemos ido asimilando un poco pues en los hechos pero si fueron fueron unos días de duelo bueno entonces es un dolor que siempre lo vamos a llevar ahí jamás jamás se va a borrar pero poco a poco estamos aprendiendo a llevarlo a llevarlo con nosotros y eso nos impulsa más a seguir a seguir a seguir en la lucha y no dejar esto no dejar que que se opaque y que que en un momento se olvide porque es muy importante que que lleguemos a las últimas consecuencias y pues por la memoria de nuestros hijos que se que se les hagan la justicia y como lo lo hemos dicho pues todos uno de los principales objetivos es que jamás vuelva a ocurrir eso ¿cómo se enteraron? ¿en qué momento se enteran ustedes que Germán Paul ya no está? bueno nosotros fue un poco diferente a lo de Mayra nosotros estábamos en la casa estábamos a la hora de haciendo comida y mi esposa fue a a comprar algo que hacía falta para para la comida entonces cuando regresó y ella regresó muy alterada y me dijo ahí en la en la tienda oí un comentario que se está quemando la guardería y me dijo vamos pero cómo si si me dice vámonos vamos pues vamos inclusive ni apagué la estufa dejé prendida la comida y todo y salí en calcetines no me acuerdo y fuimos y sí pues a ver ya había mucho estaba detenido el tráfico y había mucha gente nos brincamos los camellones en el carro y nos metimos en sentido contrario y cuando llegamos por atrás de la guardería vi el humo y le dije no mira es la bodega lo que se está quemando y ya no pudimos llegar más adelante por el caos que había y una cuadra antes dejamos el carro ahí en la calle y corrimos ella pues se fue vio a unas maestras y fue a preguntar qué pasaban y le dijo que estaban unos niños en una casa que habían sacado unos niños que en una casa ahí estaban unos niños y pues ella fue a ver si ahí estaba este ya cuando ella vio que no estaba el niño fuimos a preguntar al maestro y dijo es que los niños que están heridos se los llevaron a diferentes hospitales la mayoría se los llevaron al cima pero yo dije pues a la mayoría ahí está adentro entonces yo me quise meter a la guardería ya estaban los hoyos que había hecho este muchacho con su carro pero unos policías me agarraron me agarraron y me dijeron que no podía entrar porque ya no había nadie y me dijeron no hay nadie ya no hay niños todos están en los hospitales me dijeron entonces pues optamos por irnos a buscarlo a los hospitales y ahí nos fuimos al hospital Sima que es uno de los que recibió más niños y se supone que era uno de los hospitales mejores muchos de los niños fueron ahí pero pues en todos lados era un caos estaba súper lleno nadie sabía nada no daban información entonces pues lo que hicimos fue hablarle a nuestros amigos y decirles que se vayan a tal ustedes a tal hospital ustedes al otro y haciendo vivimos buscándolo pero no sabíamos nada de él nosotros lo vinimos a encontrar ya como a las 6 o 7 de la tarde en el hospital Chávez estaba vivo todavía estaba vivo todavía pero estaba sedado y este pues tardamos como una hora para que nos dijeran en las condiciones en las que estaba y pues ya nos dijeron que estaba muy delicado que estaba quemado y que estaba muy afectado a sus pulmones que lo habían sedado para evitarle el dolor ya después pasamos a a reconocerlo y si lo vimos y pues tenía la mayor parte de su cuerpito quemado aunque yo yo si lo yo si lo reconocí así como estaba yo yo lo reconocería pero casi me desmayo de la impresión de verlo de verlo así bueno otra vez de verdad perdón perdón por por llegar otra vez a ese nivel pero nosotros estamos tratando de de poner un pequeño granito de arena informando a todos pidiéndoles apoyo a los que nos ven en decir este es otro de los casos de injusticia que tenemos en este país en donde nos hemos distraído terriblemente dejando que lleguen a los gobiernos personas insensibles personas que no tienen la intención real de cuidar a su pueblo somos un somos un pueblo maravilloso todavía con mucha nobleza pero estos golpes nos van endureciendo nos van cerrando nos van haciendo si no llegar al odio si llegar al al encono de decir tú no porque no hiciste nada no moviste un dedo entonces este nosotros nuevamente les ofrecemos una disculpa sabemos que esto esto marca para toda la vida y desgraciadamente nos cambia nos cambia la forma de ver al mundo pero queremos decirles que no están solos que en lo que podamos ayudar nosotros lo vamos a hacer desde nuestras pequeñísimas trincheras nosotros no estamos en un puesto de gobierno ni estamos en un en un lugar que pudiésemos decidir cosas a favor pero creo que esta pequeña tribuna maravillosa que nos han permitido me invito Betty y que me abrió la puerta toda la producción lo que yo pueda hacer lo que yo pueda apoyar lo voy a hacer con el corazón porque si duele duele mucho el saber que aún después de la pérdida tan grande que ustedes tuvieron hay insensibilidad todavía y hay grupos que impiden que se lleve al caso de la justicia nada más no se pide más yo veo que ustedes no piden más que se haga justicia y que es la justicia bueno reconocer el error atender las consecuencias si y evitar que pueda ocurrir esto en cualquier parte de nuestro país no se está haciendo si no se está haciendo y también invitar a la gente a que se involucre más en este caso que entre a la página de Movimiento5deJunio.com porque ahí constantemente están dando información a este grupo Manos Unidas Manos Unidas Manos Unidas ABC Guardería existe un libro que se llama Nosotros somos los culpables ahorita perdón no tenemos al autor pero les prometo investigarlo y en el próximo programa decirlo hay dos documentales que están a punto de estrenarse de hecho mañana es la presentación del documental en el teatro es lo de la ciudad de Esperanza Iris a las seis de la tarde a las seis de la tarde se llama ABC nunca más existe otro documental que también se está haciendo probablemente sea muy pronto el estreno se llama La Hora de la Siesta creo que lo tienen proyectado para fines de año para fines de año y también como ciudadanos pues presionar a estas cadenas tan importantes de cine así como se hizo con presunto culpable pues también presionar para que esto salga porque desgraciadamente de pronto dicen que no hay interés pues también hay que pedirlo hay este hojas de petición pues también ponerla sabe que es Cinépolis sabe que es Cinemex sabes que es Cinemark yo quiero ver este documental porque es necesario informarnos y en este caso no podemos cerrar los ojos no podemos cerrar los ojos al dolor no podemos cerrar los ojos de una forma indiferente por decir ay a mí no me afecta no, claro que nos afecta y nos involucra porque todos somos ciudadanos hay niños por todos lados y tú no tienes hijos tienes sobrinos o sea tenemos que esforzarnos por la protección a la infancia así es así es Betty y debemos de luchar juntos nosotros como ciudadanos somos unidos todavía somos unidos lo estamos viendo vamos a unirnos más porque la única manera de que el pueblo cambie de que el país cambie realmente es por medio de la sensibilidad y por medio de la hermandad si no nos hermanamos en las tragedias ¿dónde nos vamos a hermanar? no es cierto o sea no existen otras cosas este divide y vencerás que hace mucho tiempo se dijo que lograron dividir al pueblo de México en diferentes grupos que se está buscando dividir más que se sufren cosas gravísimas en la calle digo ¿qué pasó hoy con nuestra querida productora? pues este porque traía su publicidad en la camioneta la golpean la golpean ¿pero por qué? claro y la vienen a agredir y la siguen y le toman fotos me parece muy injusto se va a tratar este asunto de llegar a sus últimas consecuencias porque es injusto cada quien es libre de pensar o elegir a quien quiera sí pero no a golpes sino agresiones porque eso es lo que nos lleva a que el divide y vencerás y entonces lo que les pasó a ustedes pues nada más a ustedes les importa no señor a mí me dolió me sigue doliendo y en este momento al escucharlos a ustedes de viva voz bueno se me partió el corazón porque no puede ser y nos damos cuenta que todos los días hay algo que nos agrede como sociedad que no lo hacemos nosotros no somos nosotros es desde allá arriba si nosotros no aprendemos a entender que es como una pirámide y que el de hasta arriba decide de manera insensible en darnos un golpe o en no acordarse de nosotros pues van a seguir ocurriendo estas desgracias como tú decías muy bien Betty si hubiese ocurrido tal vez en otro país desde arriba hubieran caído cabezas claro y no hubiera pasado más que simple y sencillamente dar justicia no se está pidiendo más no podemos regresar los niños ojalá tuviéramos la máquina del tiempo y regresáramos a los niños ¿saben qué? que no se inscriban ahí no, no lo sabemos no podemos pero lo que sí podemos es unirnos y no dejarlos solos en este trayecto vamos mañana a las 6 de la tarde al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a ver este documental a tratar de poner nuestro granito de arena de pronto veo que hay abogados que se quieren unir a la causa hay jóvenes que quieren saber un poco más para tratar de ayudar desde su particular trinchera si nos unimos va a ser una trinchera tan grande que no va a volver a ocurrir acudir a la marcha tanto a la que va a haber en Hermosillo que es el próximo domingo domingo a las 5 de la tarde el martes el martes 5 de junio a las 6 de la tarde saliendo de la guardería ABC hasta la plaza de Milanes sube el día que es como se ha hecho hasta estos 3 años esa plaza sería el equivalente al Zócalo el Zócalo de aquí de nuestra ciudad entonces tenemos dos marchas dos marchas la del Zócalo que es el domingo que es la marcha del Zócalo al Ángel estamos en lo correcto a las 5 de la tarde que es la de las Carreolas Vacías o sea toda la gente si puede conseguir una carreola para que sea más simbólico todavía que es la marcha de las Carreolas Vacías y luego tenemos la otra que es el martes 5 de junio que es justamente el tercer aniversario y decir que la marcha del domingo del Zócalo el único padre de la guardería ABC que va a estar presente es Abraham Fraijo que es papá de Emilia Fraijo y en la de Hermosillo va a haber un contingente de niños representando a cada uno de los bebés y van a estar todos los padres marchando independientemente de cada contingente y del apoyo de cada uno de los bebés y toda la sociedad civil que se va a ir uniendo pues ya nada más para concluir quisiéramos pedirles unas palabras de cada uno de ustedes solo para despedir nuestro programa si algo no se tocó pues nos invitamos y que se toque y pues de nuevo abrirles las puertas y agradecerles profundamente sus testimonios y esas lágrimas que derramaron de verdad o sea que hayan abierto su corazón que hayan abierto el corazón con nosotros es muy emotivo y pues agradecerles que tristeza que nos tengamos que conocer en estas circunstancias pero de verdad tienen unos amigos en nosotros porque no están solos y siempre estuvimos involucrados en esta situación si este ahorita que mencionas pues que abrir malos recuerdos no a mi yo con gusto lo hago aunque me duela me gusta expresar el dolor que como padre como madre este tenemos por la pérdida de nuestros hijos para qué para sensibilizar un poco más al pueblo porque hay hay apatía hay apatía en ciertas en ciertas personas o sea dicen comentarios muy abruptos hacia nosotros entonces sí que conozcan el lado el lado del dolor como madres que nos conozcan como tal ¿por qué? porque es muy fácil juzgar sin conocernos realmente cómo estamos en qué condiciones estamos y también para sensibilizar un poco que es muy difícil al gobierno tanto federal como como estatal así como los dueños de la guardería porque esta tragedia nos pasó a nosotros pero ellos también tienen hijos tienen como dices tus sobrinos tienen familiares que en algún momento Dios me libra les pueda tocar les pueda llegar y qué van a hacer recordar verdad recordar qué es lo que se siente ese dolor entonces algún llamado al señor presidente de la república que hasta ahora ha estado renuente en en cumplir nuestras peticiones ¿no? que es su obligación sabe de qué estamos hablando igual al gobernador del estado que no siga alardeando de que va de la mano con nosotros porque no es cierto no es cierto que el señor Guillermo Padres está en apoyo de los padres es mentira que sepa la sociedad que son mentiras que el gobierno nos apoya no es cierto no es cierto y así también como los dueños de la guardería que tengan un poquito de valor para para enfrentar las consecuencias de sus actos bueno pues totalmente de acuerdo con Mayra y a mí pues nada más lo que me gustaría es agradecerles a ustedes y todos los medios que hemos con los que hemos platicado aquí su apoyo y decirles que pues no nos vamos a rendir mucha gente nos dice ya dejen por la paz eso no va a pasar nada no le van a hacer nada a nadie o sea para qué se molestan en andar en marchas todo eso no o sea no lo vamos a dejar vamos a seguir como se dice al pie del cañón porque tiene que haber justicia por nuestros por nuestros niños perdón y pues otra vez invitarlos a que nos sigan apoyando en las marchas que tenemos aquí en México como la de Hermosillo y mañana la presentación del documental de Pedro Ultreras es ABC Nunca Más gracias por mi parte pues igualmente agradecer tanto el interés como la solidaridad que han expresado y que siento yo que han transmitido a todas las personas que nos ven nos escuchan y que es muy importante para nosotros como pueblo ya dejar la apatía y la indiferencia y creer que el problema de una persona no es nos es ajeno a nosotros yo creo que este tipo de situaciones como otras que se han presentado y que han puesto de manifiesto la indiferencia de nuestras autoridades pues precisamente ahora que se está a punto de llegar a una contienda electoral en varias personas se disputan la silla presidencial pues este es el momento de los compromisos este es el momento de asumirlo y aquella persona sea quien sea que llegue hombre, mujer que sea que espero en Dios sea la persona correcta pues ahora sí finalmente logre que nuestro pueblo sea ya diferente y entonces podamos vivir de mejor manera en nuestra sociedad gracias pues que llegue ese que sea hombre quiero yo y que sea estadista verdad o sea que sea alguien con toda la extensión de la palabra sensible humano sobre todo y pues también pedir un beso y un abrazo al cielo a nuestros angelitos de la guardería BC porque de verdad esos niños están con nosotros los queremos y no podemos no vamos a permitir que la guardería BC se olvide muchas gracias gracias por estar con nosotros esta noche los tenemos en el corazón los llevamos en el corazón a ustedes a sus pequeñitos y estamos seguros que ustedes están bien amigos o sea cuando a uno le tocan la fibra más íntima uno reacciona positivamente yo creo que es el momento de unirnos más están pasando muchas cosas en este país y debemos de unirnos más alrededor de esta causa que no es una causa política veamoslo con claridad esta es una causa humana total y absolutamente humana y lo que nos está moviendo a todos en este momento es lo humano no va a ser un gobierno si todo va como queremos no va a ser un gobierno excluyente va a ser un gobierno incluyente el que estará con nosotros y eso eso dará la oportunidad de dar justicia a quien la necesita y a quien la merece que somos todos los mexicanos muchas gracias hasta la próxima amigos y gracias por su compañía y gracias